El siglo XIX francés, ese momento histórico en el que es viable dudar de todos y de todo, en la sociedad, en la política, en la justicia, en el gobierno, etcétera, etcétera. Y allí, Honoré Dommier, ya sea como dibujante, como pintor, como escultor, como caricaturista, dará su punto de vista. Les doy la bienvenida a un viernes más y hoy les tengo una propuesta que nos permite recuperar el realismo que lo teníamos un poquito olvidado, en tanto otro de los ismos que se dan durante el siglo XIX francés, que por supuesto se va a extender a otros países, y que tendrá su propia forma de abordar y de entender lo que significaba el arte y lo que aportaba el arte en la sociedad. Porque, efectivamente, algo básico que se plantea el realismo es cuál es su aporte en tanto arte, que como se imaginarán no va ni por el salón, ni por la belleza eterna, ni por el éxito propio, etcétera, etcétera. Vamos entonces rápidamente a tratar de poner algunas pautas de lo que implicó el realismo, en qué momento lo podemos ubicar de este siglo XIX, y cuál era el entorno social. Uno podría definir la aparición del realismo como algo que sucede al romanticismo, aunque obras románticas habrá y seguirá habiendo, y a fines de formalizar un poco el inicio del realismo, podríamos poner una fecha en concreto que tiene que ver con las revoluciones que se dan en París y en Francia en 1848. En este momento París es el epicentro de una serie de protestas, de inquietudes sociales, que tienen que ver con aquellas ideas provenientes de cierta concientización proletaria. Estamos hablando del marxismo, del anarquismo, que de alguna manera traducen lo que se está empezando a palpar. Que bueno, con la revolución de 1789, ok, asciende la burguesía al poder, pero en realidad lo que ven los humildes, el pueblo, los trabajadores, es que tienen una nueva clase explotadora. No cambió tanto respecto de lo que era la aristocracia. Y podemos decir más o menos que se extiende este periodo artístico por unas tres décadas, hasta 1880. Y ustedes dirán, pero el romanticismo pensaba en el pueblo, pensaba en el momento heroico. Sí, vamos a entender la diferencia. Lo que pasa con el romanticismo es que en realidad busca una vía de escape hacia el pasado medieval, hacia la naturaleza omnipresente, hacia la esencia de los pueblos. Y dará, por supuesto, en su forma expresiva, todo un sustento a los nacionalismos. Ahora, el romanticismo no aborda la crítica social. No es ese su sentido. Podemos decir que, de alguna manera, mientras el romanticismo trata de huir de la realidad inmediata y buscar cosas maravillosas en algún pasado o en el medio de una tormenta, el realismo mira lo que pasa alrededor. Pero no lo mira para embellecerlo, para pintarlo en términos de, uy, qué lindo el picnic, como haría el impresionismo, por ejemplo. Sino que trata de reflejar, de poner ante nuestros ojos lo que estaba pasando, sobre todo con las clases más humildes. En ese sentido, no hay ninguna búsqueda de belleza, ya lo vamos a ver. No hay ningún tipo de idealización, más bien lo contrario. Y en tanto los artistas realistas miran esta realidad, lo esperable, lo entendible, es que se comprometan con esa realidad. Por eso, cuando hablamos de realismo, como corriente dentro del mundo del arte, hablamos de un arte comprometido políticamente. Esto nos ayuda a explicar por qué muchas veces, cuando hablamos de obras que se parecen mucho al real, es decir, al modelo, tratamos de evitar la palabra realismo y en general decimos, por ejemplo, naturalismo o búsqueda de una representación fidedigna. Porque cuando uno dice en arte realismo, está hablando en realidad de este movimiento. Por eso, el caravallismo no es realista, es naturalista. Esto me salió tipo pequeña charlita de café, pero vale aclararlo justamente porque estamos definiendo el realismo. Vuelvo a lo mío entonces. ¿Y qué es lo que caracteriza al realismo? Que es un arte antiburgués, proletario, antiacademicista y es un arte político de izquierda. ¿Cuáles son sus temas? Bueno, todo aquello que vaya a contrapelo de las políticas de gobierno, de la economía burguesa tal como estaba planteada en ese momento. Y en razón a esto, sus tonos eran de denuncia. Piensen que en este momento no había prácticamente derechos sociales. Tu jefe, digamos, te podía hacer trabajar las horas que quisiera, te podía pagar lo que quisiera, no tenías momentos para reponerte, el dinero no te alcanzaba para alimentarte o te alcanzaba para lo mínimo, para reponer las fuerzas e ir a trabajar al otro día. No tenías garantizado un piso mínimo, era todo supervivencia. No había educación, no había salud, es decir, había mucho por lo que luchar. Entonces, ¿qué imagen idealizada puede haber en el trabajo infantil, en la explotación de la mujer, en la pobreza y miseria circundante en la que vivía la más casa proletaria? Y en ese sentido, hay que decirlo, y lo vamos a ver con Domier, se habla mucho del rol de la mujer explotada. Quiero decir, no es la lavandera de Vermeer, que está en su momento abstraída haciendo algo. Es gente que va con fardos de ropa a lavar. ¿Cuáles son sus exponentes? Bueno, cuando uno habla de realismo casi que tiene un tridente, ¿no? Courbet, de quien hemos hablado en más de una ocasión, y les voy a ir sugiriendo los videos por aquí. Miguel, de quien no hemos hablado, solamente creo que lo recuperé en alguna obra sobre Pentimentis, pero no mucho más, deberíamos hacer una entrada. Y Honoré, Domier, a quien le estamos dedicando este video. Como dije, uno centra la cuna del realismo en Francia, pero eso no implica que ese arte se haya trasladado luego, por supuesto, se haya expandido a otros países. Por ejemplo, aquí hablamos del realismo ruso. Y para eso voy a citar a Hauser en su Historia Social, claramente, cuando habla de qué es lo que pasaba con la crítica respecto de las obras del realismo. Millet pinta la apoteosis del trabajo corporal y convierte al campesino en héroe de una nueva epopeya. Y Domier describe la obstinación y la torpeza del burgués mantenedor del Estado, se mofa de su política, de su justicia, de sus diversiones, y descubre toda la farsa fantasmal que se esconde detrás de la respetabilidad burguesa. Es evidente que la elección de motivo no está condicionada tanto por consideraciones artísticas como políticas. ¿Y por qué en Francia? Bueno, vamos a ponernos rápidamente en contexto. Y para eso decidí tomarme, o subirme un poco más a los estudios de comunicación y culturales que ha hecho Walter Benjamin. En su París Capital del siglo XIX, que es un trabajo muy profundo, a veces un poco intenso de leer, pero que vale muy mucho la pena. Benjamin un poco recupera todo lo que pasa en el ámbito cultural y social de esta París, en donde nace el flaner, en donde aparecen los boulevards, las galerías cubiertas para pasear, los escaparates, en donde esta idea del callejeo, de observar el callejeo, de la vida en la ciudad, es algo que abunda. Y recupera que esto que parece tan ideal, esta modernidad de ensueño, en donde el avance tecnológico, científico, la industria iba a permitir que todos viviéramos mejor. Y dice, pasan otras cosas, porque eso va acompañado en el mapa político de una serie de vaivenes, en donde se coquetea entre la república y el imperio, así de extremo, y donde muchas leyes apuntan a obstruir el ejercicio de la libertad y el derecho a la protesta. Y lo voy a citar, por ejemplo, respecto del nacimiento de la caricatura, porque este es el momento, con honoredo, mira la cabeza, en donde la caricatura empieza a florar. Edward Fuch, en sus estudios sobre la historia de la caricatura, advierte que en los comienzos de las fisiologías están las llamadas leyes de septiembre, es decir, las exacerbadas medidas de censura de 1836. Por medio de ellas, se separó de golpe de la política a un grupo de artistas capaces y adiestrados en la sátira. Y dice, además tenemos que pensar que desde la revolución francesa se habían extendido una serie de controles y de miradas sobre la ciudad a través de normas, a través de la administración, incluso también a través del urbanismo, por ejemplo, los famosos bulevares del varón de Osman, que permitían, por supuesto, el avance de las fuerzas de la ley ante posibles barricadas. Y cuenta otras cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el avance, a través de las medidas napoleónicas, de la ubicación de las casas. Se empiezan a enumerar las calles y se empiezan a enumerar los edificios y las puertas. La enumeración de las casas en la gran ciudad da un apoyo muy útil al progreso de la normatización. La administración napoleónica la había hecho obligatoria para París en 1805. En los barrios proletarios, esta simple medida policial tropezó, desde luego, con resistencias. Porque todo el mundo era ubicable. ¿Y a qué no se imaginan a quienes querían ubicar? Aquellos que protestaban por sus derechos. La parte interesante de toda esta idea de control social es que tiene, por otro lado, asociado todo un desarrollo tecnológico en la fotografía, por ejemplo. Y también en cómo se empieza a consumir los medios masivos de comunicación. Me refiero a los magazines, a los diarios, a novelas, a cualquier cosa que se pudiera imprimir y difundir en grandes cantidades. En el medio de todo esto nos encontramos con Honoré Dommier. Él nace en Marsella en 1808. Y vean ustedes que muere en 1879. Es decir que está a lo largo casi de estos 30 años que nosotros mencionamos como realistas o del realismo. Él nace realmente en un estrato social muy, muy bajo. Con lo cual, si hay algo que sabe, es de problemas económicos. Si hay algo que sabe, es de miseria. Y esto será algo que en realidad va a durar toda su vida. Quizás motivo de esto y de comprender lo que pasaba en los estratos más bajos, él desarrolla un profundo sentido social ya desde muy joven. Tiene, de alguna manera, simpatía por esta clase obrera y por estos movimientos proletarios que empiezan a organizarse para defenderse, para adquirir los mínimos derechos. Al punto tal que él participa en la revolución de 1848 y se declara abiertamente, al igual que Gustave Courbet, como un socialista. Su formación artística, bueno, poco y nada. Es más bien autodidacta. De alguna manera, estudiaba mucho en el Louvre, dibujaba, copiaba a David. Pero sus ojos dentro del Louvre lo llevaron a ver también a Rubens, a Goya y a Jericho. Ustedes dirán, pero Jericho es un romántico. Acá hablamos de la balsa de la medusa. Y me viene bárbaro para que pensemos qué era lo que proponía Jericho. Temas actuales, como lo que fue la balsa de la medusa. Crises existenciales. El abuso de los ricos sobre las clases más bajas, como pasó en el caso de la balsa de la medusa. El aislamiento de la locura, etcétera, etcétera. Además de eso, en el plano no solo del dibujo, sino también de sus composiciones, sus gamas de colores, muy realistas. Terracotas, grises, negros. Y de Goya, en su faceta más realista y más crítica de la sociedad, de ese Goya ya absolutamente desilusionado, alejado de cualquier expectativa de que el mundo vaya a cambiar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada mejor que empezar a ver la obra de Domier. Para eso les propongo repasar algunas cosas. A ver, Domier es un artista muy completo, de hecho, que se dedicó a la pintura, se dedicó al dibujo, fue ilustrador, hizo caricaturas, hizo grabados, y también hizo esculturas. Yo acá les propongo barrer algunas de estas cosas que nos hablen de las temáticas recurrentes en Domier. Y me voy a detener un poquito más, sobre todo en la pintura, que para mí es de lo más interesante. En la obra, sobre todo, que vamos a ver ahora, en tanto caricaturista y en tanto escultor, lo que más bien van a encontrar es una agudeza crítica, sarcástica, mordaz. Sus caricaturas son feroces, ya las vamos a ir viendo. Lo cual lo hizo, en el plano mediático, sobre todo a través de la caricatura, un artista muy popular y muy buscado. Así que vamos primero con algunas de sus caricaturas. Hablar de caricatura y de caricatura política implica decir que Honoré de Domier fue el padre de la caricatura política. Y también implica decir que estamos en el momento de los medios masivos de comunicación. Los artistas, en general, no se hacían eco de esto. Y, sin embargo, Domier lo aprovechó como medio para, por supuesto, difundir su crítica social. Él trabajó para, entre otros medios, y miren ustedes, por ejemplo, esta pieza de 1832. Esto también le permitió a Domier vivir de algo, porque imaginen ustedes que sus pinturas no se vendían a nadie. En las caricaturas, él barre mucho la trivialización y el sarcasmo sobre la clase política. Miren, por ejemplo, este Jules Favre, que era un político republicano, francés. O nuestro amigo Jean-Clan Fulchiron, que era un diputado político francés, al que lo tomó de punto y más de una vez lo presentó en caricaturas. De hecho, miren ustedes, como dice abajo, Messier Fulchir. O este maravilloso Emil Olivier, de 1869. Piensen ustedes que estos magazines eran oro en polvo para la sociedad. La vida social en el siglo XIX, incluso la burguesa, por supuesto, se hacían en el café. Se hacían los salones armados para reuniones y para debatir en los círculos intelectuales. Con lo cual, imagínense, todo el mundo desesperado por comprar el diario con las caricaturas de Domier para estar ahí charlando en el café, dando su punto de vista. Y ni les digo, el momento que pasaba la clase gobernante, los diputados, el mismo emperador, depende del momento, cuando, bueno, se veía ahí, ¿no?, ridiculizado. Domier, en ese sentido, logra conjugar lo que hasta ese momento eran dos caminos distintos. El arte por un lado y las noticias o la realidad por otro. Y acá tenemos todo junto. Y, por supuesto, esto no llegaba solamente a la política, sino que también se jactó de todas las formas posibles. De poner en ridículo a la burguesía y a las nuevas costumbres. Pero bueno, yo me tenté, vamos a ver algunas más. Este, por ejemplo, nos habla de todo un momento, ¿no?, en la caricature, que está en el Rijus Museum, en donde aparece la Armada y la Presidencia como políticos maniquíes o el Poder Judicial, porque si hay algo que de aquí no podemos hablar es de justicia, ¿no?, en donde, díganme, si usted nos la recuerda, agoya la expresión que dice usted tiene la palabra. Y nos presenta, bueno, a un señor al que lo invitan a hablar, pero en realidad está mordazado y agarrado y jalonado de todos lados. Esa es la justicia que había. Y vean ustedes cómo se prepara atrás un verdugo con un hacha para decapitar a alguien que parece que osó decir algo que no gustó al poder. Por supuesto, los gestos grotescos, ¿no? Miren las caras, la cara del juez que parece un patán. O, por ejemplo, veamos esta caricatura que dice las guerras liberales, ¿no? ¿Quiénes llevaban adelante las guerras y en nombre de qué? Piensen que Domier hizo más de 4.000 estampas litográficas. Hay muchísima obra de él. Bueno, Boudelard decía que Domier era aquel que había logrado una maestría satírica a la manera de Molière. O aquí, la iglesia, tampoco se iba a escapar. El burro cargado de reliquias. Y en cuanto a los políticos, nuevamente, esta litografía, ¿no?, que se publicó en La Caricature, o también, sobre las máscaras. Son, por supuesto, caras, retratos de políticos hechas caricaturas en forma de máscara, como que, por supuesto, no eran personas auténticas. Y en este orden de las máscaras, así, en conjunto, vean ustedes la cantidad de esculturas, de retrato caricaturescas que hizo de todos los políticos franceses. No se les escapó ninguno. De hecho, cuando estuve en el Museo d'Orsay, creo que se los pude mostrar, y les voy a dejar por aquí el videíto. Miren ustedes la cantidad de bustos que hizo, exagerando las expresiones de estos supuestos políticos, de estos diputados, de estos representantes del pueblo, que lo que menos hacían era representar al pueblo. Y en razón de la caricatura y de la escultura, voy a detenerme solo en un personaje que Domier supo representar y exponer muy bien, que es el famoso Gatapual. Entre 1850 y 1851 expone todo el tiempo, es decir, publica una treintena de litografías que ilustran a un personaje muy interesante. Supuestamente es un agente turbio, un representante infatigable de la propaganda napoleónica. ¿Qué es lo que estaba denunciando a través de este personaje Gatapual? Que Luis Napoleón tenía soplones, servicios, mezclados entre la gente. Piensen que en este momento Luis Napoleón Bonaparte se postula como presidente de alguna manera de la república, pero ya se veía perfilar que la idea era llegar de nuevo a un imperio. El apodo Gatapual, rata desollada en francés, es creado por el propio medio a través de Domier. Y bueno, de ahí quedó, digamos, siempre caracterizando a cualquier personaje que hacía el soplón. Ese que se metía siempre a observar, que hablaba con la gente y trataba de sacar la información. Y por supuesto, ¿cómo lo modela él? Como un ser delgado, por un lado frágil también, una postura exageradamente curvada, pantalones y levitas arrugados, una expresión diabólica en la cara. Se nota que es un tipo que quiere sacar información. En ese sentido, el rata Pual, de alguna manera, en su fase escultórica, se separa un poco de todo lo que se estaba haciendo en la escultura. Abre de alguna manera el camino al expresionismo Domier aquí. Y esto me parece muy interesante, porque acá Domier no habla de un hombre concreto, sino que habla de un tipo. De un tipo que al fin y al cabo lo termina presentando así, como una rata, mal vestido, pobre. Lo que también quiere demostrar es que él quiere ascender de clase a través de, por supuesto, ir y contarle cosas a la policía y demás, pero que no dejan de usarlo. Barba, bastón medio arruinado, ropa andrajosa, en realidad no deja de ser un pobre diablo, que encima, de alguna manera, traiciona a su clase. Por supuesto, nadie escapó a la virulencia de Domier y a sus caricaturas. También se tomó el trabajo de dibujar, por ejemplo, de exponer a Luis Felipe, y bueno, terminó en la cárcel Domier. Lo dibujó, se imaginan, la caricatura era de gargantúa, o sea, como un glotón, lo cual le valió seis meses en la cárcel. ¿Qué pasa con nuestro Domier dibujante? Y ya con eso nos vamos también metiendo un poco en el tema de la pintura. A través de este Quijote, van a ver ustedes que es un gran dibujante, que nunca se corre de lo que él piensa. Ustedes dirán, pero bueno, Aldana, este es un Quijote, ya está, estaba dibujando el Quijote, una obra de Cervantes, punto, ¿qué tiene esto de social? Bueno, vean ustedes lo que él dije, ¿no? Don Quijote y la mula muerta. ¿Y qué es lo que pone en primer plano? A la mula muerta. Para los que leyeron el Quijote, este es el momento en el que pasa lo siguiente. Y habiendo rodeado a parte de la montaña, hallaron en un arroyo caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos, una mula encillada y enfrenada. Todo lo cual confirmó en ellos, más la sospecha de que aquel que huía era dueño de la mula y del cojín. A mí esta pieza me parece increíble, no estoy innovando mucho al mostrárselos como pieza de Domié, creo que debe ser una de las más conocidas de él, porque resuelve con un dibujo muy potente lo que está en el primer plano y nos tira hacia atrás, bueno, quiénes son los protagonistas de esta historia, ¿no? Que es Quijote y Sancho Panza. Más desdibujados, más hacia lo lejos. Lo que nos interesa es ver ese cadáver un poquito más trabajado en términos de dibujo, en donde no hay piedad, sino una imagen fuerte, y que de algún punto no deja de hacer guiños a la sociedad de su momento. Una sociedad en donde las personas eran explotadas, estaban famélicas, estaban esqueléticas como esta mula, y en esto es sobre lo que quiere llamar la atención. Quijote y Sancho Panza vienen un poquito más desdibujados, no tienen rostro, no es lo que importa. Vamos a meternos ya de lleno con la pintura de Domier, y créanme que así como vemos que este Quijote tiene una pata social, que es la que elige Domier, lo vamos a ver en todos los registros que elija Domier también para su pintura. Por ejemplo, acá, más evidente no puede ser, ¿no? La República, del año 1848. Esta fue una obra que Domier presentó, se llama La República Alimenta a sus hijos, cuando, por supuesto, se proclama la Segunda República, y se habilita un concurso, o el gobierno solicita que se presenten obras alusivas. Esto es lo que presenta Domier. Si lo comparan con esta idea de la libertad guiando al pueblo de Lacroix, bueno, miren ustedes, ¿no? Quiero decir, Domier le da como esta idea de la República tiene que ser una institución fuerte que pueda alimentar, que pueda cuidar a sus hijos. A esta convocatoria se presentaron 700 artistas y Domier quedó en el puesto número 10. También fue una obra que sorprendió muchísimo, porque Domier hasta ese momento era conocido como un caricaturista político, entonces no se lo veían en la faceta de pintor realista, podríamos decir. Pero vamos a apuntear un poquito la pieza. Una mujer, La República, fuerte, musculosa, con un cuerpo imponente, ¿no? Sujeta la bandera francesa. Y da de alimentar a los niños. Y vean ustedes el detalle que a sus pies otro de los niños está leyendo un libro con una postura de pensador. El rol del intelectual, el rol de la educación, el rol de la formación de las masas. Paleta de colores, ya la empiezan a percibir, vean como Domier, muy en estilo goyesco también, ¿no? Delimita las figuras con pinceladas, mete potentes claroscuros, usa muchísimo de los colores ocres. Van a ver que él tiene una paleta muy acotada en general. Y ahora pasamos a otra obra que a mí me fascina, que es un Eche Homo. ¿Usted? ¿Eche Homo? ¿Pintura religiosa? Vamos a ver esto. ¿Qué nos está presentando aquí? Esta es una obra que fue producto del encargo del Estado francés, en 1849, en donde se le encarga un cuadro religioso para una iglesia en las provincias. Este cuadro que estamos viendo que está en Ecem es parte de un borrador y parece un tanto inacabado, pero aún así creo que habla muy bien de lo que Domier estaba pensando. Hace referencia a la escena en la que Jesús es objeto de burlas, es condenado, condenado ni más ni menos que por el pueblo, frente al palacio de Poncio Pilatos. La multitud se escuda en el anonimato para fustigar a Jesús. Y entonces el momento en el que un líder político como lo fue el Jesús histórico, es flagelado, es abandonado por su pueblo, por parte de su pueblo en realidad, esa parte egoísta que quería mantener el status quo, y es entregado a los romanos para que lo ajusticen, que los romanos no querían saber nada. ¿Sabes qué? En vez de acá no les quedó otra. Estamos ante un Cristo, revolucionario, que fue maltratado, torturado, humillado y asesinado. Vamos al cuadro. Los personajes, grotescos, feos, lo señalan, lo insultan, es un Goya prácticamente esta obra, ¿no? Con la paleta de Giaikó, como digo yo. Y estamos ante una obra, antes que religiosa, claramente política. Un líder, popular, que propone un camino a los pobres, un camino de esperanza, y que por ese motivo, el status quo, los poderosos, tratan de callarlo, y lo condenan injustamente, según los registros históricos, ¿no? Es torturado por el poder y es convertido en mártir. Cristo fue el iniciador, en su momento, de un proceso revolucionario. Y un poco algunos dicen, bueno, acá Domier se identifica con Cristo, ¿no? Porque a él también lo quisieron callar, y él también usa el apoyo de las masas para difundir su mensaje. Quiero decir, es muy patente que siempre, sea la temática que sea, a través de la obra de Domier, uno puede estar linkeando a la sociedad del XIX y muchas veces también a la sociedad actual. Por supuesto, ¿ustedes qué creen? Este cuadro lo rechazaron, tuvo que presentar otra obra porque se llamó un escandalete bárbaro. Era muy claro, muy transparente el mensaje para la gente del momento. Y ahora, los tipos sociales de los que no hablamos, estuvimos hablando de literatura y estuvimos hablando de religión. Bueno, los tipos sociales, como digo yo. La mujer, que es algo que a mí me interesa bastante, sobre todo como la aborda de Domier. Esta es la bandera, ¿no? Que aparece todo el tiempo en las obras de Domier, en donde vemos, por ejemplo, a estas mujeres, ¿no? Subiendo las escaleras, cargando bultos pesadísimos. Un tipo popular absolutamente común en la París, en la moderna y burguesa París. Porque, claro, las clases urbanas pobres y populares eran necesarias. ¿Quién iba a lavar la ropa si no? Vean ustedes esta paleta muy de Jacques Coe, también muy en grises, cómo él trabaja la luz y la sombra para darle ese efecto de vida industrializada, opaca, difícil, esa vida cotidiana en la sociedad parisina del XIX. Es como una especie de retrato íntimo, donde Domier nos presenta una escena como si nosotros estuviéramos ahí mirándolas. Hay algo interesante también, y ahora lo vamos a seguir viendo, y es que Domier presenta hasta las banderas cargando las cosas, yendo de un lado hacia el otro, hacia el río Sena, pero nunca las muestra en el acto de lavar. Y ahora, un gustito, otras piezas en relación a las banderas que me parecen muy interesantes porque también las presenta como mujeres, no solo trabajadoras, sino como madres, las presenta maternando como pueden. Entonces, está la bandera del Quaidang Shu, no solamente carga la ropa, sino que tiene a su niño al cuidado, lo lleva, lo trata de resguardar, mujeres encorvadas, que además de trabajar, vive en sus maternidades con niños no escolarizados, ¿no? ¿Y quién los iba a cuidar? Ella, si ellas son las que se encargan de hacer las cosas en las casas. Pero me gusta porque hay gestos tiernos, la madre lo toma de la mano, el pequeño lo ayuda a subir la escalera, mientras con la otra, pobrecita, ¿no? Carga ese bulto de ropa que se nota que le pesa, y aún así le tiene paciencia al niño, ¿no? Al pequeñín. Nuevamente, paleta muy limitada, colores fríos, ocres, negros, marrones, casi nos recuerda hasta un Rembrandt, les diría, y algo de caraballismo. Estas lavanderas son de alguna manera un retrato que nos hacen sentir cercanos a estas clases populares. Hay tristeza, hay una vida difícil, pero también está esa cosa tan tierna, ¿no? De la madre acompañando al niñito, llevándolo con ella, cuidándolo, y el niñito llevando un instrumento también de lavar. Esto habla un poco de la circularidad, ¿no? Que trataba de expresar Domier y por la cual, por supuesto, se luchaba. ¿Qué quiero decir con circularidad? Que este niñito o esta niñita que tiene el instrumento que ayuda a la madre, la cuchara para lavar, probablemente termine haciendo lo mismo, un círculo de pobreza del que no se podría salir si no es otra vez de la lucha. Y estas otras dos, y ya dejo las lavanderas, en donde vemos, ¿no? Esta mujer ahí haciendo fuerza, cargando el canasto, yendo como contra el viento, ¿no? Y ese niñito ahí agarrado prácticamente de las ropas de la madre, haciendo fuerza también para caminar. Vean ustedes cómo el entorno parece nocturno, esta vuelta del trabajo a cualquier hora de la noche, ¿no? Y de hecho, en el puente de noche, una obra que a mí me parece fantástica porque acá no hace falta ponerle rostro a esto, son siluetas con un niño que probablemente tiene frío, la madre, maternal, afectuosa, cariñosa, lo lleva de la mano mientras regresan de la bar en el río. ¿Y qué más? Domié y las mujeres nuevamente, y a través de eso los procesos de justicia para esos trabajadores que quizás morían trabajando sin ningún tipo de contención, ni para ellos ni hablar porque se murieron, pero para sus familias tampoco. O quizás aquel que por pura necesidad apenas si era condenado por una protesta o por tratar de obtener un pedazo de pan. Y acá, en el palacio de justicia, también se conoce como después del veredicto. Vean ustedes esas prácticamente máscaras que tienen aquellos que pertenecen al poder judicial, mientras que una pobre mujer ahí, víctima de la injusticia, con un nenito nuevamente llora angustiada porque sabe que ha perdido cualquier litigio, porque sabe que quizás han condenado a su marido por algo injusto o que quizás han absuelto a aquel que lo estaba explotando y ella queda ahí sin ningún tipo de contención ni apoyo. Quizás esa misma mujer y su hijo son estos que aparecen aquí en la calle, ¿no? Esta vida de aquellos que no tenían donde dormir, donde vivir, ni siquiera tenían la dignidad del trabajo y mujeres y niños sin rostro y sin cuidado, anónimos, ignorados, que pasan simplemente ahí. Pero aún así vean ustedes cómo Domien todo el tiempo recupera los gestos maternales, niños de la mano, en los brazos, los cuidan como pueden. En ese sentido, Domien en estas obras tiene algo de la cosa íntima, ¿no? Como de eso que él vivió o que él veía todo el tiempo y lo observaba y no podía dejar de reflejarlo. Y para meternos un poquito, de una manera más risueña ya, con la sociedad burguesa, bueno, a mí me gusta, saben, todo lo que tiene que ver con el arte de Domien, ha hablado muchísimo de las galerías, ha hablado, ha expresado muchísimo sobre las galerías de arte, sobre esta nueva moda de aquellos que presentaban o se querían presentar como que sabían hablar de arte, ¿no? y los amateurs acá viendo obras quizás en algún salón del Louvre, ¿no? Y opinando y observando un paisaje que hasta parece ser un paisaje de Millet si uno lo ve un poco con cuidado. Bueno, una forma también de burlarse, pero también de presentarnos la vida que se estaba dando en ese momento, es el momento en el que se gestan los museos, en el que aparece, nace el público del arte y bueno, hay mucha expresividad y mucha modernidad también en estas obras. Como última obra no podía no traer creo que una de sus piezas más conocidas que tiene muchas versiones por cierto y es el vagón de tercera clase porque también nos habla de la modernidad, nos habla del tren de este fantástico invento que, nada, fue revolucionario, es una obviedad de lo que estoy diciendo, pero claro, ahí también había clases sociales, ahí también se manifestaba la diferencia de aquellos que tenían dinero y aquellos que no. Entonces, había vagones de primera, había vagones de segunda y había vagones de tercera en donde la gente claramente viajaba asinada, vean sus ocupantes, rostros cansados, desolados, miradas perdidas, las figuras del fondo apenas son casi imágenes, caricaturas de sí mismo podríamos decir. Si uno ve acá a los miserables de Víctor Hugo o a cualquier novela de Dickens está muy bien. Y en el primer plano, dos mujeres, las figuras femeninas, una señora mayor sería la abuela, una más joven sería la hija y dos niños, un bebé y un niñito dormido. Esta idea de lo cíclico, de que de la pobreza no se sale simplemente agachando la cabeza. Es decir, distintas generaciones que viven lo mismo, empobrecidas, en una realidad cruel, descarnada, a nadie le importa que esos niños no estén yendo a la escuela, la más joven amamantando, dándole lo que puede a ese bebé y esta humillación constante que es necesario romper. Esta obra a mí me parece fascinante porque creo que acá claramente se puede ver la propuesta del realismo versus el impresionismo, por ejemplo. El impresionismo también refleja la vida urbana, también muestra el ferrocarril, pero no lo hago en tercera clase, no con esta paleta de colores, no con estos rostros casi desfigurados, no con esta realidad opresiva que también se estaba viviendo y que nadie la mostraba. Para irnos aproximando ya hacia el cierre de esta entrada, algunas reflexiones, porque está claro que el realismo no sale de la nada, como ningún movimiento artístico, por supuesto. Estamos en un siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad de 1850, en donde al calor además de las inquietudes políticas, tenemos un fuerte trastoque de la economía, esta revolución industrial que parecía que iba a traer todo lo bueno y que sin embargo trajo mucha más miseria y mucha menos calidad de vida, sobre todo a las clases más bajas. Expandió esta misma miseria también hacia las colonias. El arte encuentra acá un sentido como lo había encontrado también en la literatura, recién mencioné a Hugo, a Dickens, etcétera, etcétera, en donde siente que necesita denunciar lo que está pasando de alguna manera. No quiere abstraerse, no quiere presentar la parte más linda de todo esto, sino decir, ok, vivimos en el París, en la Francia, de la exposición universal, de los grandes boulevards, de los escaparates, de los flaners, pero aquí hay hambre, aquí hay gente explotada. Esta París y esta Europa además que empieza incluso a darle vida a algo que antes no existía, que era la diferencia entre un espacio donde se vive el trabajo y un espacio donde apenas se vive. Me refiero al nacimiento de la oficina, por ejemplo. Todos estos cambios, como por ejemplo los cambios que hizo el varón de Haussmann o de Haussmann para algunos, hay que entenderlos al calor y deberíamos hacer algún especial un poco de urbanismo de París. Si les interesa me lo hacen saber en los comentarios. Decía yo que tienen por sobre todas las cosas un profundo sentido de modernidad en tanto las masas puedan ser controladas. El desarrollo de la arquitectura, de la ingeniería, incluso de la fotografía, en términos de registro son fundamentales para atender a las necesidades de las clases altas. Y en cuanto a Domié, ¿qué podemos decir? Sus obras no dejaron nunca de representar el pesar de las clases trabajadoras, de los niños explotados, de las mujeres también sobreexplotadas. Vida que también él de alguna manera padeció. Como dije, nunca él a pesar de tener por supuesto trabajo en las caricaturas y demás dejó de tener problemas económicos y de hecho de alguna manera fue víctima de su propia actividad proletaria. Domié murió ciego a causa de los ácidos necesarios para hacer sus litografías y poder vivir de eso. En el fondo, Domié no dejó de ser un artista absolutamente comprometido con lo que predicaba. En ese sentido, a veces se corre un poquito de Courbet, ¿no? Courbet quería generar el revuelo, quería hacer grandes alegorías, que discutieran cosas. Domié tiene una mirada mucho más sencilla, mucho más directa, en ese sentido mucho más picante, sagaz. Y él nunca buscó la fama, nunca le interesó participar de los salones, olvídense. Solo quería reflejar a través de su arte lo que estaba denunciando en su militancia política. Y si hay algo que podemos decir es que lo hizo de manera abundante y magistral, yo creo que cualquier cosa que quieran que hablemos de la sociedad del XIX, de Francia, sobre todo de París, de la vida urbana, Domié la relató. Desde un interior burgués con una pareja aburrida que no sabe qué hacer, hasta lo que pasaba en el teatro, lo que pasaba en el circo, nada, no hubo nada que no se le escapara a esa mirada tan aguda que tenía Noré Domié. Hasta aquí entonces la entrada al día de hoy, espero que la hayan disfrutado, muy difícil recortar la obra de Domié, algún día tendríamos que profundizar un poco más en la escultura y también, por supuesto, barrer la sociedad parisina a través de sus litografías. Como fuere, creo que tenemos los principios fundamentales para comprender el porqué de Domié. Ya saben, si les gustó esta entrada no se olviden de regalarme un like que es gratis, de suscribirse al canal que también lo es y de, por supuesto, si les gusta, seguir en contacto conmigo a través de las redes sociales y suscribirse en la página web que también es gratis, por cierto, para recibir, respiro, las invitaciones de charlitas de café con arte que próximamente ya vamos a estar eligiendo una nueva fecha. Y, por cierto, si les gustaría que tratemos algún tema puntual en esas charlitas me lo pueden ir mencionando en los comentarios. Me callo de una buena vez, nos vemos el próximo viernes. Adiós.